... Mi nombre es María Escudero Escribano, soy profesora e investigadora en la Universidad de Copenhague, en el Departamento de Química y el Centro de Nanociencia, y allí dirijo el grupo de Nanoelectroquímica y Catálisis Sostenible. Hoy lo que me gustaría es una charla de divulgación y me gustaría acercaros brevemente, en la próxima media hora, pues el papel que puede desempeñar la electroquímica, lo que yo me dedico para la construcción de un futuro sostenible. Y había preparado una introducción diciendo más o menos lo que he hecho en los años pasados. Como dije, estudié aquí, Ingeniería Química, en la Universidad de Extremadura. Cuando terminé la carrera fui a Madrid a hacer la tesis doctoral en el Instituto de Química y Física Rocasolano, del CSIC, con Ángel Cuesta. Y durante la tesis doctoral hice dos estancias de investigación. Esto es muy habitual en investigación, viajar mucho. Primero fui a Chicago, al Laboratorio Nacional de Argon, y estuve haciendo una estancia de investigación de tres meses con el profesor Renat Markovich, y ya al final de mi tesis doctoral fui a Ulm, en Alemania, e hice una estancia de investigación con el profesor Wolfgang Schmickler. Cuando terminé la tesis doctoral, pues me mudé un poquito más al norte, a Copenhague, y a hacer mi postdoc con los profesores Yip Korkendorf e Ivan Stevens. Allí conseguí una beca muy prestigiosa danesa, y con ella me fui dos años a la Universidad de Stanford en California. Cuando enseño esta foto, pues si la enseño en Copenhague, tienen todos mucha envidia, porque es una foto que se puede hacer en cualquier época del año. Y eso no pasa, bueno, tampoco pasa aquí, pero mucho menos en Copenhague. Y bueno, después de dos años en la Universidad de Stanford, volví a Dinamarca para, bueno, cambié el Golden Gate por, uy, perdón, por las casas típicas de Nihau, estas casas de colores típicas de Copenhague, para hacer mi, bueno, para empezar mi propio grupo de investigación en la Universidad de Copenhague, que es donde estoy ahora, y allí dirijo el grupo de nanoelectroquímica y catálisis sostenibles, como les dije anteriormente. Entonces, bueno, vamos a empezar, y empezamos, seguimos con una imagen de nuestro planeta, porque, bueno, esta es la motivación, yo creo, de nuestras investigaciones, de los investigadores que trabajamos en energías renovables, y es que este panorama, es el panorama que hemos visto en los últimos años, lo que muestra es un gráfico que lo pueden encontrar en la página web de la NASA, y muestra las anomalías de temperatura, en este caso del año 2018, pero es algo que estamos viendo año tras año, comparado con la media de otros años, alrededor de los años 50, y vemos que cada vez hay más zonas del planeta donde las anomalías de las temperaturas son en el sentido siempre el mismo, siempre hay mayor calentamiento, y cada año estamos viendo este panorama. Si miramos en este gráfico, lo podemos ver más detalladamente, aquí vemos las anomalías de temperatura por año, y este gráfico lo que muestra es el cambio relativo a la media en los años entre 1951 y 1980. Lo que podemos ver es que a partir de los años 70, más o menos, pues las temperaturas han ido incrementando y lo siguen haciendo prácticamente cada año. Si miramos a las emisiones de dióxido de carbono, bueno, pues vemos que a partir, bueno, en los últimos cientos de miles de años no habían subido de este punto. Esta es una gráfica que muestra las emisiones de dióxido de carbono en partes por millón. Esto, bueno, simplemente cualitativamente lo pueden ver, que no habían aumentado hasta que empezaron a aumentar exponencialmente alrededor de los años 50. Y, bueno, si miramos más detalladamente, en este caso la gráfica también la pueden encontrar en la página web de la NASA. A partir de 2005, medidas de mes a mes de emisiones de dióxido de carbono, hasta las últimas que tenemos, prácticamente cada mes tenemos un nuevo récord de emisiones de dióxido de carbono. Esto nos sigue subiendo, es algo que de momento no hemos conseguido cambiar esta tendencia. Y, por supuesto, esto está relacionado con el hecho de que dependemos de combustibles fósiles y es algo a lo que todavía no hemos puesto remedio. Bueno, antes de seguir, por supuesto, la industria petroquímica, toda la contaminación, es evidente que necesitamos un cambio de modelo energético y que necesitamos dejar de quemar combustibles fósiles y cambiar el modelo energético hacia un modelo sostenible. Si miramos a ciudades grandes, aquí les pongo el ejemplo de Madrid, Londres, Los Ángeles y Pekín. Este es un panorama que vemos, bueno, en Pekín habitualmente el aire es irrespirable. Y, por supuesto, la calidad del aire en muchísimas ciudades del mundo está llena de contaminación. No es algo que, bueno, causa millones de muertes al año y es algo que no solo vemos en la China o en la India, donde están empezando a quemar más y más combustibles fósiles recientemente, sino que también en España. En España las muertes prematuras que se registran al año más o menos por contaminación atmosférica es de, bueno, miles de casos. Entonces, es urgente que nos concienciemos y que cambiemos la manera de hacer las cosas. En el año 2015 vimos esta foto histórica del Acuerdo de París en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pues aquí vemos esta foto que muchos recordarán. Todos muy contentos porque lo que se consiguió en el Acuerdo de París es que 195 países firmaron comprometiéndose a llevar a cabo todas las medidas necesarias de acción contra el cambio climático. Entre ellas, bueno, si realmente queremos tener un planeta habitable dentro de cientos de años, tenemos que poner límite al calentamiento global muy por debajo de los 2 grados centígrados. Y el Acuerdo de París fijó una serie de medidas, entre ellas, pues, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero un 40% para el año 2030. Por supuesto, este acuerdo histórico, pues, es algo que a la gente que nos dedicamos a investigar en energías renovables nos puso muy contentos, pero luego de lo que ocurrió, a la práctica, a lo que pasa en los diferentes países, pues, es donde vemos que no estamos viendo realmente muchas medidas para poder llegar a este límite y no es un límite fácil, hay que actuar. Esto es algo que nos ha recordado esta niña, que le sonará a muchos de ustedes, es Greta Thunberg, la niña sueca de 16 años que lleva, pues, desde finales del año pasado manifestándose contra el cambio climático todos los viernes. Y es impresionante lo que, el movimiento que ha conseguido, porque ella empezó, pero ahora tiene, bueno, miles de chicos en sus colegios, en el mundo, se manifiestan los viernes por el futuro. Esto nos muestra que los jóvenes también necesitan referentes y lo que ha conseguido esta chica es algo que, ojalá, bueno, pues, muchos gobernantes puedan escucharla. Si miramos a los escenarios de emisiones de dióxido de carbono y al calentamiento global que tendríamos en el año 2100, podemos ver diferentes escenarios. Esta gráfica es del panel intergubernamental sobre el cambio climático, es el último informe que publicaron. Entonces, lo que, bueno, nosotros estaríamos en este punto y lo que se han dedicado a estudiar serían los diferentes escenarios según cómo actuemos y cuándo actuemos y cómo deberíamos reducir las emisiones de dióxido de carbono para poder mantenernos por debajo de los dos grados, que es lo que marcaba París. Y aquí pueden ver los diferentes escenarios. Si seguimos como hasta ahora, que sería, bueno, pues, seguir el crecimiento y no hacer mucho, la temperatura aumentaría entre 4 y 5 grados, que sería catastrófico. Como catastrófico sería mantenerse, llegar a los 3 grados centígrados. Y, bueno, en esencia, lo que dice este informe del panel intergubernamental sobre el cambio climático es que si queremos llegar a, si no, si queremos mantenernos por debajo de los 2 grados centígrados, en realidad las emisiones globales de dióxido de carbono tienen que ser negativas. Eso significa que tenemos que convertir o capturar más dióxido de carbono del que emitimos. Si no, no vamos a llegar ahí. Entonces, esto deja en evidencia el hecho de que realmente tenemos mucho trabajo por hacer y no podemos esperar, hay que actuar ya. Hasta ahora les he contado muchas malas noticias, porque es algo que tiene que sensibilizarnos a la población en general, a todos. Pero también hay buenas noticias. Y voy a empezar por la primera de ellas, que es algo muy evidente. Tenemos mucho sol y mucho viento. España, por ejemplo. En el caso de España, que nos digan a los que vivimos fuera el sol que tenemos en España, lo que lo echamos de menos. Y el sol nos proporciona... Podríamos autoabastecernos de energías renovables. La segunda buena noticia, la electricidad a partir de energías renovables no deja de bajar de precio exponencialmente. Incluso vemos cada vez más casos y en más sitios del planeta que producimos más electricidad a partir de renovables de las que podemos consumir. Y esa excedencia de electricidad la perdemos. Entonces, realmente necesitamos poder almacenar esta energía eléctrica. Eso es muy importante. Y aquí voy a empezar a entrar un poco en materia. A esto es a lo que nos dedicamos. Bueno, en mi grupo de investigación y en muchos grupos de investigación en el mundo. A utilizar la electroquímica para tratar de construir, contribuir a construir un futuro más sostenible. Como he dicho, disponemos de energía solar, energía eólica, energías renovables en general, que podemos almacenar. Podemos almacenar, por ejemplo, produciendo hidrógeno, almacenarla como hidrógeno, produciendo hidrógeno a partir, como voy a explicar más tarde, de la electrólisis del agua. Podemos utilizar este hidrógeno para alimentar lo que se denominan pilas de combustibles, que son otros dispositivos electroquímicos que utilizan el hidrógeno y producen electricidad a partir de este combustible limpio. Podemos utilizar el hidrógeno, como he dicho, como combustible para transporte, por ejemplo, o también como materia prima para producción de otros compuestos químicos. Y, finalmente, algo muy importante, necesitamos, como he dicho anteriormente, convertir gases de efecto invernadero y conseguir que haya maneras de producir compuestos químicos que utilizamos cada día, materiales que utilizamos cada día, de manera sostenible y no de esta manera. Esta es una figura que no nos gusta y, en cambio, podríamos utilizar procesos sostenibles. En este ejemplo, lo que mostraría sería utilizar energías renovables para convertir dióxido de carbono en combustibles limpios y compuestos renovables. Y, como les digo, la electroquímica puede desempeñar un papel fundamental en cambiar la manera que tenemos de producir electricidad a partir de combustibles fósiles y crear energía limpia. Todo esto podemos hacer en unos dispositivos electroquímicos que convierten o almacenan energía renovable. Y en estos dispositivos, bueno, cuando hablamos de electroquímica, electroquímica significa que ocurren reacciones químicas en las que se va a producir electricidad o se va a consumir electricidad. Simplemente es esto de lo que hablamos. Y cuando hablamos de estos dispositivos electroquímicos, todos los procesos en los que estamos interesados se van a dar aquí, en lo que se denomina interfase electroquímica, que va a ser la interfase entre lo que se denomina el electrodo, que es un material que va a catalizar la reacción, va a ser la más eficiente, y la solución en la que se encuentra el catalizador. Entonces, es muy importante que entendamos esta interfase electroquímica y podamos diseñar su estructura para que todas estas reacciones que estudiamos de conversión de energía renovable sean más eficientes. En resumen, a lo que nos dedicamos en mi grupo es a convertir recursos renovables en combustibles limpios, como por ejemplo el hidrógeno. A partir de hidrógeno, poder crear electricidad, por ejemplo, en las pilas de combustible, y finalmente poder producir compuestos químicos de manera sostenible. ¿Cómo hacemos esto? Resumiendo, lo que tendríamos sería un dispositivo electroquímico como el que se muestra aquí, tenemos unos reactivos y dependiendo de los reactivos, las reacciones que se dan a cabo, obtenemos los productos de interés. En lo que me voy a centrar, en mi charla de hoy, es en las pilas de combustible y en la electrólisis del agua. O sea, podemos utilizar la electrólisis del agua para obtener hidrógeno limpio y este hidrógeno podemos utilizarlo cuando queramos, o sea, lo almacenamos en los electroizadores, lo utilizamos cuando deseemos en la pila de combustible para obtener electricidad. El hidrógeno como combustible, habitualmente y cada vez más, se dice que el hidrógeno es el combustible del futuro y vamos a ver que realmente tiene mucho potencial. es el elemento químico más abundante, aunque no lo encontramos de manera molecular, de forma natural, que es como lo queremos utilizar. Pero tiene muchas ventajas, potencialmente cero emisiones, como digo, es el más abundante, alta densidad de energía, desventajas, pues no existe de manera natural y esto también es muy importante, solo son cero emisiones si realmente se produce a partir de un proceso limpio, como es la electrólisis del agua, no, por ejemplo, del gas natural, como se produce en la mayoría de los casos actualmente. Si queremos cumplir lo que dictó París, por supuesto, la descarbonización del transporte es esencial y el hidrógeno va a ser clave para esta transición. Actualmente, el transporte basado en combustibles fósiles supone un 20% de las emisiones a nivel mundial y, como digo, el hidrógeno es clave para cumplir el acuerdo de París, actualmente hay 80 millones de vehículos de cero emisiones de pila de combustible de hidrógeno y 80 millones de híbridos de batería. Bueno, perdón, esto es lo que se necesita para el año 2003, ojalá estuviéramos ahí. Economía de hidrógeno, se denominaría esto. ¿Es una nueva idea? Pues en realidad esto que suena como nueva idea a lo mejor es algo que planteó este señor Bocris, un electroquímico, en el año 1972 y el artículo que publicó en la revista Science se llamaba A Hydrogen Economy, se llamaba exactamente lo que estamos hablando ahora. Pero no solo eso, si miramos diferentes partes del artículo, vemos que no estamos, que ha pasado tiempo, pero realmente no sé cuánto hemos avanzado en este sentido. Bueno, vemos que se ve bastante mal, pero aquí al principio del artículo habla del concepto, de lo que él propone, que utilicemos agua pues para romper la molécula de agua en hidrógeno y oxígeno, que podríamos utilizar electricidad, por supuesto, en este caso necesitamos aportarle al dispositivo electricidad, podemos utilizar electricidad a partir de renovables y este hidrógeno podría alimentar pues coches, barcos, camiones, trenes. Y las mayores dificultades que él decía que habría sería conservadurismo, ausencia de educación en ingeniería electroquímica y el miedo público no fundamentado al hidrógeno. Bueno, si seguimos en cuanto al hecho de producir hidrógeno a partir de agua, estábamos hablando de este artículo de los años 70 y producir hidrógeno a partir del agua es algo que se planteó aún antes. Y no fue ningún científico, fue Julio Verne en la Isla Misteriosa en el año 1874 y en la Isla Misteriosa Julio Verne escribió ¿qué es lo que van a quemar en lugar de carbón? Agua. El agua descompuesta en sus elementos por la electricidad. Sí, amigos míos, creo que algún día se empleará el agua como combustible que el hidrógeno y el oxígeno de los que está formada usados por separado o de forma conjunta proporcionarán una fuente inagotable de luz y calor. El agua será el carbón del futuro. Eso lo dijo Julio Verne, bueno, lo escribió Julio Verne en la Isla Misteriosa en el año 1874. La buena noticia, la siguiente buena noticia, ahora sí que tenemos la tecnología para poder llevar a cabo todos estos procesos. Tenemos electrolizadores, aportamos electricidad y obtenemos hidrógeno, todo lo podemos hacer a partir de renovables y podemos utilizar este hidrógeno cuando queramos en las pilas de combustible para obtener electricidad y almacenarlo y usarlo para el fin que deseemos. El hidrógeno que producimos a partir de la electrólisis del agua, como digo, es un hidrógeno muy puro. Y podemos utilizarlo cuando queramos para producir electricidad en las pilas de combustible. Entonces, vamos a continuar. ¿Qué es una pila de combustible? Lo voy a explicar un poco más tarde, pero digamos que esta carta supuso el nacimiento de la pila de combustible y es una carta que alguien escribió a Faraday, que era un electroquímico inglés, en el año 1842. En esta carta decía que podríamos tener diferentes electrodos de platino conectados en serie, en un electrodo reducir oxígeno, en el otro electrodo oxidar hidrógeno, producir electricidad y bueno, como subproducto, agua, la pila de combustible. Y fue el padre de la pila de combustible, William Grove. Este fue el nacimiento de la pila de combustible. Hoy en día la podemos usar, pues por ejemplo, para transporte. Es una de las aplicaciones más prometedoras. Ventajas, muchísimas. Aquí enumeró algunas de ellas. en este caso estamos hablando de coches que no tienen motor de combustión, que son completamente silenciosos. Es bastante impresionante porque es algo que caracteriza a un coche y en este caso no suena nada. Tienen mucha autonomía, más de 600 kilómetros. El tiempo de recarga, pues como los coches de gasolina o gasoil, unos minutos. El repostaje, no puedo dar el dato de España porque no está todavía, no es algo que veamos en las carreteras aún y vamos a ver un poco por qué. Pero también es competitivo. El hidrógeno puede obtenerse a partir de renovables y en este caso estamos hablando de un coche de cero emisiones. O sea, muchas ventajas y bueno, siempre alegra ver en algunas ciudades como Londres, como Berkeley y en California, pues cada vez más autobuses, por ejemplo, de pila de combustible. Esta es una noticia de hace unos meses, un tren que va a recorrer gran parte de Alemania alimentado por pila de combustible y realmente hemos visto que tiene muchas ventajas, ¿no? Entonces, ¿por qué no vemos coches de combustible por la carretera? Por ejemplo, en España, en Europa en general casi. Hay varios motivos, uno de ellos, la distribución de hidrógeno. Necesitamos hidrogeneras, que se llaman. En todo el mundo hay unas, bueno, más de 300, no llegan a 400. En España, solamente 6. Entonces, sí, claro, tenemos coches de pila de combustible. Ahora mismo, casi todas las casas comerciales fabrican coches de pila de combustible. Desde el año 2013 existen. Sobre todo, los pioneros han sido Hyundai y Toyota. Pero, claro, no podemos comprarnos un coche de pila de combustible si no vamos a poder recargarlo por mucha autonomía que tenga. Si comparamos, por ejemplo, Europa con California o Japón, pues en California hay 40 hidrogeneras. Es un estado, bueno, pues un estado de Estados Unidos que sí que siempre ha apostado por las renovables y claramente tanto Japón como California son un ejemplo en este sentido. Entonces, los problemas, dos de los mayores problemas, distribución de hidrógeno y el precio de la pila de combustible por el precio del catalizador. Para poder llevar a cabo estas reacciones, bueno, una pila de combustible, voy a explicarlo un poco resumido, es un dispositivo electroquímico en el que a partir de reacciones químicas, oxidación de hidrógeno y reducción de oxígeno, pues se produce electricidad por un circuito externo y como sus productos solo se produce agua. Entonces, tenemos estas dos reacciones muy sencillas y el mayor problema, bueno, esta es la aplicación que he dicho y antes de seguir me gustaría decir que yo empecé mi tesis doctoral en el año 2007 y cuando empecé la tesis doctoral hablábamos, por supuesto, la gente investigaba muchísimas reacciones y catalizadores para pilas de combustible, pero yo he escuchado en muchas ocasiones comentarios en plan bueno, en nuestra vida no sé si veremos coches de pila de combustible, esto se veía muy lejos realmente y bueno, esto ocurría en los años 2007-2008 y teníamos el coche de pila de combustible en el año 2013, 2014-2015 en las carreteras, no en las españolas aún, pero algún día y esto ilustra el hecho de que desde lo importante que es la investigación básica y lo importante que es tener financiación para lograr resultados porque los resultados no vienen de la noche a la mañana de un día para otro, resultados vienen después de años y nosotros en este caso tenemos tres patentes de catalizadores para pilas de combustible y todavía no son comerciales, están muy lejos de eso, pero bueno, vamos a ver dónde estamos. El caso es que de estas dos reacciones la más problemática es la reacción de reducción de oxígeno, la que ocurre en el cátodo de la pila de combustible. Necesitamos muchas cantidades de platino para catalizar esta reacción y el platino es escaso y caro. Entonces, sobre todo necesitamos, bueno, como se puede imaginar se ha intentado sustituir platino por prácticamente cada elemento de la tabla periódica y el problema es que estas reacciones en este tipo de pilas de combustible en concreto ocurren a condiciones muy agresivas en medio ácido y básicamente solo el platino resiste esas condiciones. Entonces, lo que tenemos que hacer es disminuir la cantidad de platino y a la vez aumentar su actividad y estabilidad. Y para ello, pues, por ejemplo, podemos alear platino con otros metales. Y a esto es a lo que nos hemos estado dedicando en los últimos años. Voy a mostrar solo algunos ejemplos. Como dije anteriormente, si queremos, ah, bueno, voy a, primero, primero voy a a mostrar más o menos una perspectiva de algunas investigaciones más recientes y hemos ido desde estudios más fundamentales a aplicaciones reales. Estudios más fundamentales, pues, hemos trabajado con superficies muy bien definidas, catalizadores muy bien definidos, donde podemos entender qué es lo que pasa y no solamente cambiar, pues, digamos, la estructura del catalizador, pero también la composición de la disolución en donde se encuentra el catalizador. Descubrimos hace unos años y en este tema tenemos dos patentes, catalizadores de platino y lantánidos y lo que vimos es que en estos casos se creaba una capa de platino de varios átomos de grosor y esta capa de platino estaba comprimida por el hecho de las aleaciones de platino por la estructura que tienen las aleaciones de platino y lantánidos y esta compresión bueno, una compresión óptima daría lugar a una actividad a la actividad óptima para la reacción de reducción de oxígeno. Por supuesto, todo lo que podamos entender a partir de estudios más fundamentales pues, utilizando superficies bien definidas muy bien ordenadas monocristales que se llaman se puede trasladar a nanopartículas y todos los avances que conocemos pues han venido de estudios más fundamentales y a partir de ahí diseñamos nanopartículas y finalmente también estamos muy interesados en mi grupo en trabajar y poder pues crear nuevos dispositivos para estudiar estas reacciones. En cuanto a las aleaciones de platino pues un ejemplo reciente es este trabajo en el que vimos cómo pues cómo influía tener cobre en la subcapa para optimizar la actividad de la reacción de reducción de oxígeno pero no sólo eso sino también el hecho de que simplemente un catión que tengamos en el electrolito va a influir en gran medida en la actividad del catalizador. En cuanto a las aleaciones de platino y lantánidos este tema es algo en lo que hemos estado trabajando pues desde que desde que llegué para hacer mi postdoc a la Universidad Técnica de Dinamarca en 2012 ahora seguimos trabajando en mi grupo y en muchos grupos del mundo porque lo que vimos lo vimos en superficie es modelo como digo estudios muy fundamentales modelo pero vimos que todo lo que aprendimos de estos estudios modelo se podía trasladar a nanopartículas que es lo que en realidad se va a utilizar cuando estamos hablando de dispositivos como las pilas de combustible resumiendo estas aleaciones pues lo gris sería platino y lo violeta sería el elemento lantánido que es una tierra rara y lo que ocurre es que se forma una capa de platino como dije anteriormente y que esta capa de platino es comprimida entonces lo que nos planteamos en el año 2012 es si podríamos a la hora de diseñar la estructura y esta compresión de la capa de platino podríamos conseguir optimizar la actividad para esta reacción y en resumen bueno pues en más de tres años de investigación conseguimos entender lo que ocurría al explorar los lantánidos y ver que llegamos a un óptimo en este caso pues lo que pudimos realizar esa investigación con todos estos elementos porque todos tienen la misma estructura y en resumen podemos medir cuál es la estructura y saber más o menos cuál sería la compresión derivada de esa estructura con lo cual simplemente aquí lo que veríamos sería actividad para la reacción de reducción de oxígeno y aquí un parámetro que nos va a decir la distancia entre los grupos entre los átomos de platino y resumiendo lo único que lo que lo que vemos el resultado más importante es que al comprimir la capa de platino aumentamos la actividad hasta un punto óptimo y a partir de este punto disminuye entonces esto es algo que se puede explicar porque tenemos una compresión óptima que da un óptimo de debilitamiento de absorción de OH y esto es lo que queremos hacer si queremos aumentar la actividad para esta reacción pero lo interesante es que este tipo de curvas de tipo volcán es algo que se había estudiado mucho se estudia mucho en catálisis actividad frente a un parámetro que es la absorción de uno de los reactivos intermedios reactivos pero esos valores normalmente son teóricos y en este caso simplemente con el parámetro de red que se llama medido experimentalmente podemos ver esta relación entonces es muy interesante y como digo pues todos estos estudios fundamentales son muy importantes para poder diseñar catalizadores más eficientes y bueno esto muestra simplemente lo que se ha hecho en los últimos años los catalizadores más pues más activos para la reacción esta de reducción de oxígeno en concreto y vemos que no solo la actividad másica esto es normalizado por cantidades de metal noble sobre todo platino pero también la superficie activa es muy importante y con esto pues espero que en este ratito os haya podido convencer de que el hidrógeno va a ser muy importante va a ser fundamental para la transición energética los coches de pila de combustible tienen muchas ventajas aquí escribo solamente un par de ellas existen catalizadores basados en aleaciones de platino que son muy eficientes y pues no solo mi grupo por muchos grupos en el mundo estamos trabajando en hacerlos cada vez más eficientes y finalmente pues la investigación en electroquímica y y la investigación fundamental es esencial para construir un futuro sostenible y con esto quiero agradecer pues a Fundecid a a Fundecid por la invitación a los organismos de financiación como dije este es mi grupo el grupo de nano electroquímica catálisis sostenible y con esto os agradezco a todos por vuestra atención muchas gracias gracias aplausos 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 chau Gracias por ver el video.